Estas estupendas fotografías, Mer, bienvenida. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Aplaudan. Estel, vente si quieres, vente si quieres, porque está aquí en plena elaboración. Do it yourself. Hombre, vamos a hacer una de las cosas que es tendencia de esta temporada. Y además, todos los veranos tienen sus sandalias, todos. Entonces, este año toca las sandalias de pompones. Toca, que le dan vida. Sí, además, lo bueno de las sandalias de pompones es que podemos reutilizar las típicas gladiadoras que tenemos todos. Bueno, todas. Bueno, todas, o casi todas. Entonces, lo que he hecho es traer unas de las mías para que podamos customizarlo todos juntos con materiales muy baratitos. O sea, esas te las compraste en tiempo A, ¿no? Sí, eso es. ¿Tal cual es? Con cuerdas. Yo creo que todo el mundo tiene cuerdas, pero no pasa absolutamente nada. ¿No tenemos cuerdas? ¿Las ponemos? Las ponemos. Claro, eso es. Estas ya las tenías así, pero si no, se pueden hacer. Claro, entonces, ¿qué necesitamos para hacerlas? Muy interesante. ¿Qué necesitamos? Esto es muy sencillito, porque además vamos a hacer todas las cositas para que veáis cómo lo tenemos que colocar en la sandalia. Vale, lo fundamental sería que las sandalias tuvieran... Hoy puedes ir tranquila, fíjate. Vale, pues entonces voy a explicarlo. Muy, muy bien. Muy tranquila, ¿eh? Pues no se lo puede creer. En diez minutos, pues hoy tiene un poquito más de tiempo. Vamos a ver fotos para verlo, ¿no? Vale, si quieres. Para ubicar... Si queréis, mira, vamos a ver las fotos de los diferentes estilos que pueda haber. ¿Veis? El kit son los pompones y las borlas, pero lo ideal es... ¿Y esto qué es? Cuanto más mejor, cuanto más pompones y más borlas. Cuanto más mejor. Y no sé si os dais cuenta que las cuerdas, que es lo que hablábamos la última vez en la última sección, que es que las cuerdas lo ideal sería que fueran de antes porque al andar se caen. Claro. Entonces, queda muy bonita que tenga mucha cuerda, ¿no veis? Como aquí en el tobillo. Entonces. ¿Y plumas has añadido también? No, plumas no, son borlas. Lo que hay que comprar son borlas y pompones. Y lo que diferencian unas de otras son cómo decoramos las tiras de los pies. Porque hay gente que pone las pulseras estas de los nudos cuando íbamos, cuando de pequeñas, siempre íbamos por el paseo marítimo y de repente estaban esos puestos y te grías. Sí, sí, sí. Todas las que he comprado cosas, que también se pueden hacer en casa, son facilísimas de hacer. Pero bueno, coges, rescatas esas pulseras y las utilizas para pegarlas en las sandalias. También se pueden adornar con madroños. Yo también he traído madroños para que lo veáis. Y otra de las ideas es poner avalorios pegados. Entonces, lo que sería es hacer una pulsera de avalorios y luego pegarlos. Por ejemplo, esta está con pompones gigantes. Las cintas de colores. Si es que hay una y un... A mí me gustan más las otras, ¿eh? Sí. Bueno, estas a mí me parecen bien monas, ¿eh? Lo único que... Un poquito más grandes, ¿no? El pompón casi es más grande que el pie. Lo ha llenado de todo. Como tenías un pie pequeño en ese toque. Yo, un seis y medio, lo digo por si me quieren regalar bien zapatos. Un seis y medio, siete, lo hacen fe. Pero lo veis los madroños. Es todo... A ver, sabemos que en el verano el estilo étnico triunfa. Es customizar todo. Entonces, esto es customizarlo y hacerlas a tu gusto. El problema de las marcas que las han sacado es que todo el mundo se ha quedado sin ellas. Porque las que han sacado las han vendido. Entonces, yo digo... Yo me las promueve. Pero si es tan fácil, ¿verdad? Me acuerdo que me lo contaste. Y había mi número, pero aún así no me quedaban bien. Y además era muy duro el... Sí, claro. Lo que... Por donde metías el dedito gordo. No me hicieron mucho. A ver. Y muy caras, muy caras. Yo aconsejo a todo el mundo que vaya a una tienda low cost, se compre las básicas normales, que le van a costar dos duros, que le sean cómodas y a partir de ahí vaya a casa y un fin de semana o los ratitos que tenga durante el día las decore. Porque es que no va a hacer nadie unas sandalias como tú a tu gusto. Pues vamos a ver cómo lo tienen que hacer. Pueden retomarlo luego de internet, tu trocito de programa. Claro, eso es. Mañana no se preocupe que todo el mundo lo va a ver. ¿Veis aquí? Las tiras están todas forradas con avalorios. Otra de las tendencias que además es las chaquetas llenas de avalorios, con todos esos parches. Pues por eso aquí lo que ha hecho esta marca es forrar todo con avalorios. Esto es mucho más laborioso. Pero vamos, ya os digo que es mucho más sencillo coger o comprarte ahora que te vas a ir de vacaciones en un paseo marítimo un par de pulseras e ir pegándolas. Pues vamos a pegarlas. Y se pegan trozos, ¿vale? Vamos a pegarlas. Bueno, empezamos por la sandalia totalmente lisa. Lo bueno es que esta tiene ya en los finales con unas borlas. Pero también he traído antes, porque os voy a enseñar a hacer una borla, ¿vale? Y luego la unimos. ¿A todo nos vas a enseñar a todo? Sí, todo. Y le va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo. ¿Por qué hoy tiene mucho? Eso es. Vale, pues entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pomponcitos. Estos pomponcitos que me encanta utilizarles. Toda mi vida los he visto en las tiendas estas de todo a 100 y de manualidades. ¿Y esto para qué? Siempre venían bolsas gigantes y decía, pero es que claro, vienen de todos los colores y ¿cómo voy a mezclar yo esto? No, no sé. Ahora es el momento. Pero encima no pesan nada, que eso es lo bueno, por eso las tiras es más fácil que no se nos caigan, porque no pesan nada. Ay, qué emoción. No pesan nada. Pero si es que es algo bueno. No pesan absolutamente nada. Estupendo. Y entonces me encanta porque el colorido ahora para verano no puede ser más ideal. Claro, claro. Entonces, pomponcitos. Luego, aparte, como esto ya depende de los gustos que tengamos, es comprar estrellitas. Detalles. Comprar crucecitas. Y es que a mí me encantan las crucecitas. Estos símbolos de la paz, que me parecía así un estilo más hippie. Un hippie, un hippie. Sí. Mariquitas de madera. Pero vamos, siempre hay que comprar piezas que no pesen nada. Por ejemplo, esto no pesa absolutamente nada. Y yo creo que puede quedar monísimo. Sí. Sí, porque si no, con tanta cosa que vamos a poner luego. Da igual, los madaños. Y luego, el kit, ya os digo, que ya hablábamos de los zapatos. Bueno, qué azul más ideal. Es que le encanta. Qué azul más ideal. Lo ideal es mezclar colores. Esto es como de cortina, pero muy bien. Sí, eso es. Lo ideal es mezclar colores. Entonces, te compras. Sí, sí, sí. Colores que dices tú, yo no sé si mezclaría. Tú compra todos los que hay en la tienda y los mezclas todos. Y más largas y más cortas, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ahora, ya teniendo todo... Con todo el material, ¿cómo empezamos? Y necesitaremos también estos palitos, que tienen un tope. Estos palitos tienen un tope. Como un alfiler, pero... Eso es. Es para meter todos estos avalorios y entonces no se nos caigan. Luego, os voy a enseñar a hacer la arandelita. Y esta arandelita es lo que va unido a diferentes partes del cordón. Esto es sencillo como eso, es facilísimo. Ya lo veréis. Mer, para ti todo es sencillísimo. Eso es. Y luego, madroños. Esto ya también. Vas a una tienda y te compras... Son baratísimos los madroños. Se venden por metros y es baratísimo. Entonces, coges el color que tú quieras. Yo he cogido este naranja muy intenso porque me gusta. Porque yo creo que con la piel morenita puede quedar bien mono. También azul marino. He traído este color para la gente que no se atreva mucho, para que vea que se puede contrastar. ¿Vale? Entonces, yo como no tengo pulseras, gracias a Dios... Empieza a hacer porque te vas a quedar sin tiempo. Tanto explicar, no lo está haciendo y se nos va. Lo que he hecho es traer dos tipos de madroños, porque lo que vamos a hacer nosotros es superponer unos encima de otros. ¿Por qué? Porque no sé si os dais cuenta, estos madroños tienen dos tamaños. Este es un pequeño, un poco más grande que este. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Necesitamos. Una pregunta. Luego las dos andales tienen que ser iguales. No le hagas preguntas para que no llegue al final. Yo pondría las dos iguales. Entonces, vamos allá. A ver. Déjala que explique ella su ritmo porque no llegamos. Veo que nos quedamos en total. Sí, luego acelera y lo hace en cero coma, como siempre. Ah, vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar con las arandelitas. Luego hacemos las borlas. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos allá. Cogemos el palito. Metemos la crucecita, en este caso la crucecita. Y lo que hacemos es hacer tope abajo y doblar el palito. Mirad, un ángulo de 90 grados. Sí. Es muy sencillo. Y entonces ahora cortamos con un alicate, como esta medida. Mira. Ahora no corto. Sí, sí. Las cosas del directo. Ahí. Da igual, porque me he traído otra herramienta. Por si no me funcionaba, he dicho, traigo esta. Es el porso, si no, otra. Y esta es para hacer la arandela. ¿Veis? Estas puntas son redondeadas. Tienen un diámetro muy finito al principio y mucho más ancho para poder hacer una arandela más grande o gruesa. Depende en la posición en la que lo pongas. Entonces, vamos a hacerla grande porque el cordón es grande. Entonces, lo que haces es apretar desde el final e ir doblando. Doblando. Y entonces ya creas tú ahí, a ver. La arandela. ¿Tu arandela? Perfecto. No hace falta que sea perfecta. La tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a poner. Vale. ¿Cómo situamos las cosas? Yo iría por tramos. Entonces, en el primer tramo yo iría poniendo. Mira, les he dejado ya puestos para que lo vierais. Entonces, vamos a ir colocando. Esto es más o menos al tuntún, como nos guste. Entonces, es fundamental tener esta herramienta porque si no, no vamos a poder doblar las cosas y entonces no vamos a poder ir poniendo cosas. Vale. Entonces, un par de ellas las dejamos así, con total libertad. Y luego, el resto, lo que vamos a hacer, para que no se nos vayan todas abajo, porque no veis que si no se nos van a hacer, es clavarlas en la cuerda. Ah, ya no te resbalamos. Vale. Entonces, las atravesamos por el cordón y lo cerramos. Vale. Y entonces, esa ya se va a quedar fija. Y esta, si baila, solo baila hasta ahí. Fíjate. Vale. Entonces, esto es muy sencillito. Vale. Luego, también, vamos a poner ahora, nos vamos a poner en el siguiente tramo, ¿vale? ¿Veis este tramo? Sí. Vamos a clavar la crucecita. Igual, como esta crucecita igual pesa un poco más, a ver, que es que como tiene mucho brillo el material, me cuesta un poco más. Qué pena que no tengas un 6,5, un 7 de esas zapatillas, porque es que yo... Yo le tuve ese por 11 años, yo creo. No sé yo cómo lo vas a hacer. Sí, pues esas además tienen su... Tienen su aquel, ¿eh? Su aquel, ¿eh? No son fáciles. Estas... No, pero es... Luego te hará unas preciosas. Sí, que sí, que sí. No, si preciosas van a quedar, pero... Las cosas hechas con cariño, ¿cómo salen? Si no ves que Mer tiene mucha maña para todas estas cosas. Vale, ¿lo veis? Entonces, esto igual. Qué bonita. Lo pondremos ahí y se quedará, ¿veis? Se queda fija. Entonces, vamos a seguir. Vamos a poner ahora aquí al lado. No os dais cuenta que no voy combinando, simplemente voy cogiendo y digo, venga, voy poniendo. Pero queda bien de todas las maneras. También lo ponemos aquí. Muy vistoso, ¿verdad? Sí, ya veréis cómo... Es que esto es poner y poner y poner, recargarlas hasta el punto en el que tú quieras. Oye, bien sencillo. Otra cosa, sí. Vamos a ver. He dejado este pompón libre para que vierais. Como esto es como algodón y es blandito, no tiene agujerito, lo que hacemos es atravesarlo por donde nos dé más rabia. ¿Veis? Sí. Rápidamente se atraviesa. Y volvemos a hacer lo mismo. Aplastamos un poquito con la ayuda de los dedos, creamos el ángulo de 90 grados y entonces ahora lo que hacemos... Voy a utilizar la otra herramienta para que veáis que se puede utilizar uno y otro. Pues entonces, que está más fácil. Más, más. Y esto en una mercería se compra. Sí, en una tienda también de avalorios, de manualidades, todos. Entonces, lo que volvemos a hacer, para que lo veáis, es doblar, 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 doblar hasta crearla. ¿Vale? Entonces, ahora la abrimos un poquito para clavarla. Y este le vamos a poner en el siguiente tramo porque así hacemos tope, ¿vale? Y ponemos más cositas. Entonces, esto es otra vez igual. De hecho, el cordón sería ideal que fuera como de algodón porque así podemos que tenga como agujeteros, o sea, que sea creado con fibras porque así podemos meterlo. Porque si es antes, va a quedar el agujero. Entonces, si tú quitas cosas y luego, por ejemplo, dentro de dos meses quieres añadir más cosas, se te va a quedar marca. Entonces, mira, ya está. Ahí se nos queda fijo. ¿Veis cómo va cogiendo? O sea, aquí has traído las perfectas. Entonces, vamos allá. Seguimos con más pompones. Yo os digo, una bolsa de pompones, vienen como 50 pompones. Ponedlos todos. Todos en las sandalias. Pero incluso compren dos bolsas de pompones. Sí, los dedos de los pies. Eso es. Dos bolsas de pompones, una bolsa en el pie derecho y otra. Eso es. Entonces, seguimos. Que no te miren a los ojos, que te miren a los pies. Eso es. Yo creo que en casa están diciendo, pero qué es. Vamos a poner ahora la margarita. O sea, la mariquita esta. Que es que me pareció tan sumamente ideal que digo, bueno, la mariquita. Da buena suerte la margarita. Sí. Uy, la margarita. Ya, como te lo he dicho, te lo he dado, hija. Vale, la mariquita. Vale, entonces, volvemos a hacer lo mismo. No me he harto de explicaros esto porque es muy sencillo. Es 90 grados y vas dando el giro y queda la angelita. Ah, perfecta. Entonces, esta la clavamos. Pues mira, como aquí vamos de rojo, pues la ponemos como por aquí también. La clavamos. Atravesamos tranquilamente por aquí. A ver, que no se nos gire mucho. ¿Todo el cordón, Mer? ¿O hasta solo... Ahora sabéis lo que vamos a hacer. Medir la cuerda porque así la gente se hace una idea de cuánto miden estas cuerdas. Y así, si tienen que comprarse cordón, ya lo saben, van a tiro hecho. ¿Os parece bien? Sí. Ya lo ves, la mariquita. Vale. Pues seguimos. Vamos a poner más pompones. Aquí, el verde. Vamos a poner aquí el verde. O les llama rapiditos. Sí. Vale, entonces, como más o menos ya tenemos unos cuantos puestos... Podemos poner más. Vamos a poner... Vamos a ir a las borlas. Entonces, borlas. Sí. ¿Te las compras o las puedes hacer? Son muy baratitas, así que yo recomiendo a todo el mundo que se las compre. Pues sí. Entonces, mira, quito la etiquetita esta. Y lo que hacemos es... Todas tienen un nudito, ¿vale? Porque esto se supone que lo puedes poner en cualquier sitio, este cordoncito. Entonces, como tenéis aquí el nudito, lo que hay que hacer es cortar ahí arriba. Y diréis, ¿por qué no utilizas esta cuerda? Porque lo que vamos a utilizar es una arandela para poder clavarlo en el cordón. Entonces, cortamos. Y se nos queda así. Entonces, ahora, compras también unas arandelitas. A ver, no sé si se ve bien ahí. ¿Veis las arandelitas? Entonces, lo que hacemos es abrirlo. Para abrirlo, aconsejo meter siempre las puntas y echarlo para adentro. No intentéis abrirlo así, porque si están muy duras, os rompéis una uña. Y no tenemos ganas, ¿no? No, 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 con lo que cuesta. Con lo que cuesta y pintarlas y todo. Entonces, lo que hacemos es atravesar por debajo el nudito. Esperad, vamos a abrirla un poco más, porque no me da, porque esta es un poco más ancha. O sea, las he comprado un poco gruesas, no muy finitas, porque si no son muy maleables y a lo mejor se pueden perder. Entonces, no vayamos a perderlas porque si no se nos estropea el diseño. Entonces, bueno, voy a ayudarme de esto, porque si no, no voy a poder. Una vez que metamos uno, porque... Nada, esto en un ratito en casa te haces unas sandalias a la última. Mira, ya está. Ya lo tenemos, ¿verdad? Perfecto, ¿y con ello qué hacemos? Y entonces, esto lo que hacemos es igual, la ponemos donde nos dé la gana. Entonces, se deja este hueco así un poco más amplio para meterla aquí. Entonces, cogemos y cerramos. Desde fuera, a ver, ¿dónde está mi alicate? Ahí. Aquí. Este, porque tiene que ser planito. Sí, tranquilas, que nos da tiempo, me ha sido sobrísima. Vale, y esto es donde las traías. Vale, y entonces, esto, yo lo que he traído esto es para ponerlos... ¿Veis las tiras aquí? Sí. Pues entonces, lo que haremos es poner, forrar la tirita. ¡Ah, qué mono! Claro, y entonces, más pompones, pero de otra manera diferente. ¡Qué mono! Entonces, lo que tenemos que hacer... ¿En dos minutos lo vas a poder pegar? Sí, pues es que me... ¿Sabes lo que me gustaría saber? No puedes pegarlo porque se ha olvidado el pegamento. No, aquí está. Mira, estaba diciendo, ¿dónde está? Mira, además, mira, aquí le tengo. Digo, si lo he mirado, todo. A mí no se la presiona, ¿eh? Lo que hacemos... No. Entonces, lo que hacemos es coger la tira y medimos. Yo lo que aconsejo antes de cortar es pegar esta puntita y luego ya cortamos. ¿Vale? ¿Es instantáneo? Sí. Este es el que utilizamos para las... ¿No os acordáis de los cubrebotas que hicimos? Sí. Pues este pegamento es. Entonces, echas un poquito y entonces lo que hacemos es pegar. Al ras. Sí. ¿Veis? Vamos pegando. Y entonces, lo que hacemos es... Ayúdala, Esther. Vamos, no, tranquila, se puede. Damos así puntitos. Un puntito o hacemos una tirita, lo que queráis, finita. Sí, mejor. Uy, ¿qué pasa? Si me ve mi padre hacer esto sin apretarlo desde atrás, me dice que qué chapucera. Pues hijo te está viendo. ¿No? A ver. A ver si es que no nos queda. A ver si es que seca el pegamento. No, no. No, porque la gotita salió bien. Llegamos a la meta. Que sí, como que no nos quedó. Sí, que sí. No me digáis eso, que encima para el último Dirt Yourself que nos queda de la temporada. No me digáis eso. Bueno, entonces, lo que hacemos es, vamos pegando, ¿veis? Que es que me parece que queda ideal. Queda espectacular. O sea, es que me encanta. Me encanta. Entonces, lo que hacemos aquí es... A ver si me podéis enfocar bien. Ajustamos bien hasta ahí al fondo y lo que hacemos es... Un cortar. Un corte. Cortamos un poquito más, por si acaso nos quedamos cortos. Porque no ves que siempre se deshilacen ahí un poquito. Vale. Pues entonces, lo que hacemos ahora es... Un minuto. No, Mer, en un minuto tenemos que acabar. Sí, tengo tiempo de sobra. Tienes de sobra. Pero qué cosas tienes, Cris. Qué cosas tengo yo, ¿eh? Y entonces, lo pegamos bien ahí. ¡Bien! Y ya la tenemos. Y ya la tenemos. La sandalia tuneada. Eso es. Tenemos ya toda la sandalia, que además... Me gustaría además hasta que la vierais como queda puesta. No, eso sí que ya no nos da tiempo. ¿No nos da tiempo? No. Mete la mano. Mete la mano, eso sí. Eso es. La manita, sí. Mira qué bonita. Nuestra Mer. Dirt Yourself. ¿Veis? ¡Bien! Así. Lo único que yo haría una cosa. Poner por todas las cuerdas cosas. Llenar las cuerdas hasta arriba. Eso es. Si hubieran tenido un poquito más... Hubiéramos tenido más tiempo, lo hubiéramos hecho. Si no, ustedes, háganlo. Ya está. Ya tenemos nuestras sandalias. Es muy sencillo. Y a la playa todo el mundo. A la playa. Eso es. Lo ves. A la piscina. Con porcitos, color. Es ideal. Y no pesa nada. Muy sencillo. Muy sencillito. Ya lo han visto. Do it yourself. Hágalo usted mismo porque se puede. Mer lo enseña. Claro que se puede. Nos vemos, corazón. Esther, nos despedimos mañana. Les saludamos desde Segovia, desde el Palacio de Congresos de La Faisanera. Que sean felices. Les saludamos desde Segovia, desde el Palacio de Congresos de La Faisanera. Les saludamos desde Segovia, desde el Palacio de Congresos de La Faisanera. Gracias.